Música Hey, what up ex gente, sean bienvenidos una vez más a Lorde Personajes Esta es su sección favorita, bueno no tan favorita, pero si muy favorita Ya que prefieren mucho Fachayin Z, Akadime Z, pero esta nueva sección yo sé que también les gusta Yo sé que también les encanta, sin más rodeos, vamos a darle con el capítulo de hoy Comenzando con nunca fui tan bueno, o nunca fui bueno más bien Capítulo 2 La bestia vs el Saiyajin La batalla había empezado, pareciera que el combate iba a estar igualado, me equivoqué Después del puñetazo que Z le dio a Tek, este mismo se encontraba impresionado del poder que ahora posee Y dijo, así que esta es la evolución de mi poder oculto Se siente increíble Oye Saiyajin, ¿qué pasa? Creí que habías dicho que me sacarías fuera de la arena Tek aún con las heridas se volvió a levantar y dijo Pues es lo que estoy intentando Me sorprende que el universo 4 tenga un poder, a un guerrero con tal poder En mi universo también tenemos a un guerrero que posee el mismo potencial que tú Aún así me emociona mucho que tengas este poder Al final eres un tipo fuerte, con quien tengo muchas ganas de pelear Tek se preparó para atacar, sin importar que tan herido estaba, aún estaba dispuesto a seguir peleando En eso Tek se movió a una gran velocidad, a Zeta, para enseguidamente conectarle un poderoso gancho que Zeta logró bloquear Tek aún con esa velocidad y con ese fuerte gancho no pudo ni siquiera hacerle daño a Zeta Y este mismo dijo, esa velocidad y ese golpe fueron tan predecibles Se nota que has perdido el poder de tu transformación Si eso es todo lo que puedes hacer, entonces esto está acabado Zeta contraataca y conecta un golpe directo al estómago de Tek Tek queda aturdido por el golpe Zeta para terminar con la pelea de una vez por todas, decide cargar una poderosa ráfaga de ki Esta vez ya no te volverás a levantar Onda Bi Sen Hermano, no te rindas Aún te queda un último haz bajo la manga Hasta luego Saiyajin La Onda Bi Sen dio en el blanco Pareciera que Tek había sido derrotado por el humano Sin embargo, Tek es un Saiyajin ¿Qué? No Imposible Cuando se dispersaba el humo, se veía la figura de lo que parecía la imagen de un dios Ese dios era Tek O para algunos lo es Pero nosotros sabemos que la imagen que se ve ahí es la del super Saiyajin dios evolucionado Una vez más, Tek volvió a plantar cara sobre Zeta No se rendiría hasta derrotarlo Eso estuvo cerca Si no hubiera reaccionado rápido, ya habría estado fuera de la arena Y ahora Zeta Permíteme seguir peleando A ver un video de Mauricio Gremory Así estaría mejor Algo así estaría mejor para el lore Vamos a verlo Tiene copyright Tiene copyright Ay la madre Bueno, está bueno, está bueno Se ve que está bueno Tiene copy, pero está bueno A ver Debido a los temas de copyright Me tuve que saltar las historias de Mauricio Pero se ve que están muy, muy buenas Sin embargo, pues el copy El copy no me permite mostrarlas Así que en su lugar veremos la de Eh, eh, eh No puedo decir su nombre, pero El vato de la esquina Para no No decirle a quien Quien le gusta la coja de Ya tú sabes, ¿no? Ha pasado un mes desde que Teo está con los patrulleros Y durante ese lapso Ha estado investigando a los Saiyajin Majin Namek Humanos E incluso su propia raza Gracias a la información que Ha obtenido Decide ir a la academia de Rascali Para preguntarle a la gente De ahí los pilares Le dicen que hay cuatro pilares Muy poderosos Esto sucede Antes de que Maníaco Ya les hicieran pilar Teo les pregunta De qué raza son A lo cual responden Que uno es Namek Una Majin Una Saiyajin Y un Demodio del Frío Aunque este último Este en un rango Bajo que ellos Pero igual es catalogado Como un pilar Teo decide ir Con la Karishin del Tiempo Para pedirle permiso De enfrentar a un pilar Luego de insistirle La Karishin del Tiempo Le da permiso Y Teo se alegra mucho El único pilar Que está disponible Para tal enfrentamiento Es uno llamado Kaz Él estaba meditando Como de costumbre Esperando a su oponente Teo llega al sitio Y se presenta Le dice que está agradecido De que haya aceptado Un pequeño enfrentamiento Con alguien completamente desconocido Para todos Kaz igualmente se presenta Y le dice que no se preocupe Y que mejor comience de una vez Teo siguiendo la orden de Kaz Decide atacar Primero Pero Kaz esquiva Cada uno de sus ataques Con suma facilidad Algo que el mismo Tec esperaba No por nada Son pilares Ambos empiezan A intercambiar golpes Hasta que Kaz Lanza un poderoso golpe Que le da de lleno A Teo Que él vio venir A lo cual Contraataca Con una bola de fuego Pero que Kaz Logra cubrirse Teo decide ir Con el máximo De su poder Le informa a Kaz Que es una transformación Que apenas está aprendiendo A controlar Así que le pide disculpas Si sus expectativas No fueron Las que él imaginaba Kaz también decide transformarse Para demostrarle respeto Por pelear de una forma honorable Teo enviste a Kaz E intercambian golpes Hasta que Kaz agarra de forma repentina A Teo Dándole un fuerte golpe En su estómago Seguido de un puñetazo Para rematar Con una explosión Con solo 3 golpes Pudo dejar Muy debilitado A Teo Una reacción Algo común Sería que la persona Que perdió Se sintiera enojado O desesperado Por tener que buscar Una forma Para derrotar A su oponente Pero no es el caso Con Teo Él estaba feliz Y maravillado Por el pilar Que le demostró Un fragmento De su poder Sin duda Aún le falta experiencia Que sin duda Él deseará aprender Para hacer una versión Más mejorada De su yo De ayer Kaz le dice Que no se sienta mal Por perder Ya que en la vida Tendrás victorias Y derrotas Y de las derrotas Las aprendes También le da Sus respetos Por durar mucho En la pelea Más de lo que Él se imaginaba E incluso le dice Con quien puede ir A entrenar Para mejorar Y así es como Inicia una amistad Donde empezaron Como desconocidos Y terminaron siendo Una familia Fin Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Literal Grievous Bueno Lego Palpatine Yo le dije Que iba a grabar Iba a grabar Este Lorde Personajes hoy Así que Escribió esto Ayer a las 9 de la noche Luego apurándose Para que estuviera listo hoy En fin Muchas gracias Vamos con el capítulo 5 Futuro en Crisis Infinita Tras volver del otro mundo Erika iba a ser enviada A otra dimensión Directamente Pero gracias a la intervención Del Kaiosama anciano Terminó quedándose a descansar Y entrenar un tiempo Antes de partir Tiempo que aprovechó Para entrenar Más que para descansar Aumentó su poder Pero no tanto Por el agotamiento Físico y mental Que tenía Aún así Volvió con la Kaioshin Para partir A la misión asignada Pero algo había cambiado Esta vez El cambio era en la línea temporal Cuando el Dr. Gedo El androide 20 Activó a los androides 17 y 18 En vez de ser Como la historia dictaba Los androides Actuaban como los androides Del futuro de Trunks Y por ende Redujeron todo a ruinas Y acabaron con los que Rosetta Estaban presentes Erika fue enviada A esa línea temporal Junto a Trunks El objetivo Era intentar Corregir la historia Como se pudiese Eliminando a 17 Y 18 Suprema que es Sama del tiempo ¿Estás segura De que es buena idea De que Trunks Me acompañe? Esta no es su línea temporal Por ende Podrá involucrarse Y ayudarte Ahora vayan Tengo el presentimiento De que Towa y Mira Son los culpables De esto Erika y Trunks Tomaron el pergamino Y partieron Cuando llegaron Cuando llegaron Goku El último guerrero De esa línea del tiempo Había caído muerto A manos de 17 Trunks intentó Darle al androide Con un final flash Pero lo esquivó fácilmente Trunks iba a atacar Pero Erika lo detuvo Y señaló al cielo Estaba de 7 18 Y otro androide Uno al que Erika Desería no haber encontrado Otra vez El del centro Es uno de los aliados De Towa ¿Segura? Pensaba que Mira Era el único androide De esa demonio Estoy segura Ponte en guardia Esto será difícil Dijo la Saiyajin Para ponerse en guardia Y transformarse En Super Saiyajin Al igual que Trunks De los 3 androides Solo los atacarían 17 y 18 El tercero Parecía solo observar Mas no intervenir Trunks pensaba Que no sería difícil Vencer a los gemelos Su poder Era superior al que tenía Cuando Gohan Murió a manos de ellos Pero para la desgracia De ambos 17 y 18 Eran más poderosos Que en la línea temporal correcta Eso explicaba Como lograron acabar con Goku Erika se enfrentó A 18 Y Trunks a 17 Ambos en luchas Contra rivales Inagotables Erika lanzaba ráfaga Tras golpe Pero el asalto Incesante Del androide 18 Pronto rompió su guardia Y acceso Acestó Múltiples golpes Y ráfagas Estampándola Contra el asfalto Y antes de que La Saiyajin Tuviese un momento Para levantarse Bombardeó la zona Con múltiples ráfagas De Ki El mismo bombardeo Que mató Al maestro de Trunks Aunque Erika Logró sobrevivir Y volvió A levantarse Pero con varias heridas Trunks por su parte Se enfrentó a 17 Y aunque parecía Tener ventaja Sobre el androide Pronto 17 Le recordó Por las malas Que su energía No se andaba No se acababa Dándole múltiples golpes Y patadas al Saiyajin Haciéndolo soltar Su espada El androide No se detenía Golpe tras golpe Patada tras patada Ráfaga tras Faga La instancia De matar a Trunks Era evidente Al igual que la ventaja De energía Que llevaba La intensa pelea Entre 18 Y Erika Parecía que tendría De vencedora a 18 Pero incluso herida Y agotada La Saiyajin No se rendía Manteniendo el Super Saiyajin Dejando de notar El orgullo De la raza guerrera Ella seguía atacando Parecía No sentir el dolor O cansancio Solo atacaba Logrando mandar a 18 Contra múltiples edificios Seguidos De ráfagas de ki De alta potencia Cuando el 18 Quedó estampada En el techo De uno de esos edificios Erika se elevó Movió las manos Creando dos esferas moradas Y al juntarlas Salió una poderosa Ráfaga de ki Morada y negra Una técnica Que Erika Conocía desde antes De unirse a la patrulla Destructiva y poderosa Impactó de lleno a 18 Y ella y el edificio Pronto desaparecieron En una explosión Morada y negra La explosión Distrajo al androide 17 Y al timebreaker Lo cual Trunks aprovechó Para lanzarse A por su espada Y de frente Atacar a 17 Con esta El androide Solo vio a Trunks Cuando lo tenía A centímetros de distancia Y antes de que pudiera Actuar El frío metal De la espada Que alguna vez Pertenecía al héroe tapión Rebanarlo Y antes de poder decir algo Trunks lanzó Una ráfaga de Ki Como lo hizo años atrás Con Mecha Freezer Desintegrando al androide Del terror Con ambos androides destruidos Los dos de Jim Pudieron descansar un poco Cuando recuperaron un poco El aire Se pararon delante Del tercer androide Preparándose para atacar Y buscando una respuesta Pero como el androide No les decía nada Ambos se cansaron Y se prepararon para atacar Pero de repente Detrás de ellos Escucharon solo una palabra Bang Antes de que pudieran voltear Erika vio a Trunks Y quedó en shock El rayo de Ki había atravesado a Trunks Y este tardó Si quieren sentir el dolor Causado por este Trunks cayó al suelo Y Erika se volteó rápidamente Para ver al atacante Solo para ver a la persona A la que el androide obedecía Striker El asesino de los guardianes Del tiempo Striker Jejeje Dos contra uno No es una pelea justa No crees señorita Dijo con un tono burlón Erika ya había visto Antes a Striker Antes de ser parturiera Cuando solo era una niña Pensó que había muerto hace años Pero ahora descubrió Que sobrevivió ¿De qué se trata esto Striker? ¿Por qué sirves a Towa? Los detalles de mi alianza Alianza con ella No son de tu incumbencia Lo que debería importarte Ahora es tu rival Número 25 Acaba con ella Máximo poder Cuando dijo eso El androide se puso en guardia La Saijin sentía varias emociones Shock Desesperación Agotamiento Pero una resaltó Ira Ella se volteó a ver a Striker Y le dijo Maldito demonio Primero matas a mi maestro Y ahora conviertes a mi hermano En un maldito androide Juro que te mataré ¿En dónde estás parado? Tras decir eso Suki se disparó Alcanzando El estado de Super Saiyajin El Super Saiyajin De segundo grado Ella se abalanzó Hacia Striker Con la intención de matar Striker no se movió Solo la veía Antes de que El golpe Asestara Número 25 Le dio una patada En la espalda Y la comenzó a perseguir Así empezando La pelea Entre la Saiyajin Irakunda Y lo que alguna vez Había sido su hermano mayor Striker solo observa Mientras veía a Trunks Se aseguró de evitar Algún órgano vital Antes de lanzar Su Death Beam Por lo que ahora Evitaba que este Se levante E intente interferir Mientras dicha pelea Ocurría En una línea temporal En el presente De la Suprema Kaioshin Del tiempo Fue al planeta Del gran Kaiosama Y solicitó hablar Con un guerrero El demonio del frío Llamado Glacier El demonio No tardó en llegar Algo sorprendido De ver a la diosa Del tiempo En el otro mundo Glacier Vengo a hacerte una oferta Sé que eres padre De un Timebreaker Que nos ha estado Causando muchos problemas Y ha acabado Con demasiados patrulleros Ayúdanos a detenerlo Y me asegure Que vuelvas a la vida Aunque me tienta La idea de volver a la vida Me tendré que negar No puedo esperar A que un padre Traicione a su hijo O bueno Conociendo a mi raza Tal vez yo sea La excepción a la regla Conozco la fama De la patrulla del tiempo Asesinan a sangre fría A quienes cambian la historia No queremos matarlo Queremos arrestarlo Encerrarlo En una falla temporal Al menos hasta que Logremos acabar Con los Timebreakers Si nos ayudas Aparte de volver a la vida Podrás volver a estar Junto con tu hijo Eso no le gustaría Ustedes dioses Son tan despiadados Conocen el punto débil De uno Y lo explotan sin miedo Acepto Pero con la condición De que cumpla su palabra De no asesinar a Stryker Tienes mi palabra Dijo escondiendo Las verdaderas intenciones Acabar tanto con Stryker Como con Tawai Mira Tolomó la mano Del demonio del frío Y lo llevó Al nido del tiempo Mientras este Bajo su mando Él podría estar Fuera del otro mundo Por un tiempo indefinido Una cosa más Quisiera la información Sobre una patrulla A la que salve Su nombre es Erika Claro Te daré su pergamino En un momento Continuará Antes de irme Quiero agradecer Especialmente A Danny Art 17 Mónica Y Draxon Pues son los responsables Principales de la mayoría De ilustraciones De mi Rascali Tanto de las graciosas Como las que uso De Avatar Agradecería mucho Si visitas sus redes sociales Los links Están en la descripción Del video Y ellos también llegan A hacer comisiones Por si gustas Encargarles Un dibujo Sin más Espero hayan disfrutado Este video Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima